Aunque tengas que escalar las montañas más altas del mundo Aunque tengas que cruzar a nado mil ríos profundos Aunque tengas que cruzar los mares o surgar el viento He de ir hasta donde te encuentres y decir que te quiero Aunque tengas que subir a la cima de volcanes hirvientes Aunque tengas que tocar mis manos mil brazos ardientes Yo daría por ti mi vida si es que no es suficiente Y sabrías de una vez por todas lo que mi alma siente Porque ya no hay otro hacer que tú me quieras Porque tú eres para mí la primavera Daría mi vida y mi ser si lo pidieras Conquistaría tu corazón antes que mueras Por tu amor bajaría una estrella de las que hay en el cielo Pues tu amor para mí significa mis más grandes anhelos Pues estar contigo a tu lado la vida es un sueño Para siempre quedarme dormido en la seda de tu pelo Porque ya no hay otro hacer que tú me quieras Porque tú eres para mí la primavera Daría mi vida y mi ser si lo pidieras Porque conquistaría tu corazón antes que mueras Porque ya no hay otro hacer que tú me quieras Porque tú eres para mí la primavera Porque tú eres para mí la primavera Daría mi vida y mi ser si lo pidieras Conquistaría tu corazón antes que mueras Porque tú eres para mí mañana Y me digas de mí la Porque tú eres para mí la primavera Y me digas de mí la primavera Para siempre hay otro hacer que tú me muda Oír la dreams de mi vida y mi vida y de mi vida Que tú eres para mí la primavera Simple, Silvia, Espírito que tú me educas Para siempre hay un sueño Comment está listo Gracias.